El candidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, José Reséndiz, realizó su arranque de campaña en el jardín principal de esta localidad. No nos da tiempo que la gente nos salve y salve y saluda. Y Pepe presenta en sus proyectos, Pepe, hijo, Pepe. Armando Gutiérrez, Melchor Ocampo, Estado de México, Cuadrante Informativo.